Hola, buenas. Aquí estoy con la segunda parte de la campaña. He tardado bastante en subirla porque desde hace un par de actualizaciones con el programa que utilizo para subir los vídeos, el que trae el Nvidia Experience este, pues no funciona bien. Deja un ruido de fondo constante que no hay manera de quitarlo. Antes no tenía ese ruido y ahora tiene ese ruido. Así que, bueno, no lo he retransmitido en directo, sino que he tenido que grabarlo y luego he tenido que editar para poder quitar un poquito el ruido ese porque si no es que es intratable. Espero que actualicen el programa pronto y puedan arreglar el problema. Y bueno, íbamos por un 17% de la campaña. Vamos a continuarla. Y bueno, aquí es donde la dejamos. Ya una vez hecho las tres primeras partidas y una vez desplegado el mapa. Y aquí tenemos que andar gestionando un poco los ejércitos. Bueno, pues para empezar vamos a ver cómo lo dejé, que no recuerdo bien. Bastante bien de fuerza. Sí. Y de experiencia, bueno, media barra cada uno, no está nada mal. Lo podríamos mejorar. La zona más precisa... Los aviones. Aviones estos son bastante buenos. Estos no valen para nada. O por lo menos yo no les he encontrado la gracia. Estoy mirando a ver si puedo gastar los 27 puntos de solicitud en alguna mejora. Pero bueno, este ya ha mejorado bastante los aviones. Vamos a mirar la mecanizada. Ahora tenemos la habilidad... El cochecillo. Esta sería una buena mejora. Artillería también sería una buena mejora. Esta es baratilla. Y de los vehículos, bueno, vamos a ver. No es mala. No es mala opción, no es mala opción. Porque el Stugar, bueno, pero contra Stug o lo que sea, hay que andar mareándolo y nada. Entonces, un cambio de estos sí que vamos a poner para tener un M10. Y a dos Rangers, alguna mejora, vamos a darles. Pues... Hombre, pues... Esta de los bazocas no está nada mal, la verdad. Y que sean más baratos tampoco estaría nada mal. Que 400 es bastante. Bueno, vamos a darle los bazocas, claramente. Vale. Y bueno, entonces, esto, aunque me vea que no, tiene su truco. Y es que, como veis, los sectores con una estrella, pues son los fáciles, digamos. Dos estrellas, tres estrellas, incluso es posible que haya de cuatro, que no es el caso. Entonces, la idea es que hay que aislarlos, de manera que, si yo, por ejemplo, ataco este, por ejemplo, vengo por aquí, pum, 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 y ataco aquí. Las unidades sobrantes, digamos, de perder la batalla, las que se batan en retirada, se moverán a este de aquí, a este de aquí y a este de aquí. O sea, se mueven a los que tienen adyacentes. De manera que, si ese, por ejemplo, si yo ataco hasta aquí, la parte que se mueve hacia acá, al ser territorio mío, morirá. Territorio aliado, ¿no? Pero, en cambio, la parte que venga aquí sumará una estrella a este. Por lo tanto, al final, la retirada de esta posición va a reforzar la otra. Entonces, lo suyo es que, cuando yo ataque aquí, esto esté rodeado, para que no haya posibilidad de retirada. O sea, hay que ir aislando, digamos, los sectores más complicados. Entonces, por ejemplo, ir por aquí sería buena, voy a acabar con esto. Lo que pasa es que esto se va a hacer complicado porque, en cuanto ataquemos este, una de las estrellas bajará para abajo, ya serán cuatro. O podemos flankear por aquí. Bueno, hay muchas posibilidades, la verdad. Entonces, voy a empezar jugando con... con los paracaidistas. Bueno, ahí hemos tenido un contacto. Líneas rotas. Hay algo de confusión en relación al destino del equipamiento de apoyo y los refuerzos. Entre tanta confusión, algunos recursos se han vuelto a asignar a otras operaciones. Menos 10 de solicitud. Ah, toma por culo. Bueno, eh... yo tenía dos, así que no me han podido quitar diez. No lo sé, yo sí. Pero bueno. Vale, lo he movido aquí. Y lo voy a mover aquí. Fijaos que cada paso que me muevo en territorio enemigo, pierdo... Pierdo... Pierdo cosas de estas, eh. Pierdo... no sé si... Pierdo refuerzos, pero creo que también pierdo experiencia. Ahora mismo... No caigo. Te mueves en terreno aliado o no. Pero fijaos ahora... Menos cinco de... Efectivamente, lo que decía. Menos cinco de fuerza de compañía. Experiencia que yo sepa lo te la tocan. Que no me he fijado. Igual también. Igual te resta cinco de cada uno. Bueno, ya tenemos el ejército rodeado. Entonces ahora, pues... Con este... Que voy a... Prefiero utilizarlo para que dices ahora mismo. Pues me lanzo al ataque. Bueno, ahí nos dice... Bueno, estos son objetivos dinámicos al azar. Y las batallas otorgarán según lo rápido que destruyen los camiones de mando alemanes. Así que el objetivo es destruir los camiones de mando. Y según la velocidad, nos darán más estrellas o menos. El enemigo tiene tropas Falsing Jäger. Eso no me gusta. Pero nada de nada. Tiene acceso a apoyo a aéreo ligero. Tampoco me gusta. Y bueno, las fuerzas básicas, pues es lo básico. Así que nada. Vamos a... A por ello. Las fuerzas básicas. ÁmbInter estadounidenses. Gracias. Gracias. Vale, pues este es el mapa. Vamos allá. Ya veis que tienen una veteranía ya. Así de buenas a primeras. Fijaos, aquí hay un camión de mando ya. Pues nada, vamos a reventarnos. Voy a tener que sacar Sherman en cuanto pueda porque ya hay que destruir caminos de mando. Y recordar que es importante utilizar vehículos para no perder efectivos de tropas. Que luego la compañía se va viendo mermada y llega un punto en que la puedes perder. Fijaos, cada paso que he dado me ha quitado 5 puntos. Por la tontería, o sea. Aquí tienen entretenimiento para rato, sí, sí. Como voy a ir a tanque a sacar al hijo en cuanto pueda. Y bueno, los paracaidistas por supuesto también voy a sacar. ¿Y este por qué no disparo? Aquí hay otro vehículo de mando. ¡No se vuelve a matar! Creo que seguramos en aquí. Me votamos de la arma. Rearno en el asunto. ¡Sasto completado! Estamos todos? ¡Sisparo realizado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las ruedas! ¡Vamos con las ruedas! Los dos seguidores disparados. ¡Gracias! 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 ¡Sinparo! ¡Guacias! Ya veis lo que me encontraba ahí Venga, ahí está el hijo, ya está Vamos a hacer otro aquí Eh, eh El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura Bueno Y el depósito ya está Venga, vamos a hacer otro Sí, sí, atacar con los dos blancos Al pack le voy a atacar con esto Anda que este tío que fuma Adelante, avanzad hacia este punto Tenemos que capturarlo y el manejo Guardadlo Prisa, acabemos con esto Vamos, soldados, preparados Presión de ataque Eh, sorpresa Esperemos que no se posicionen Y por aquí también Pues se ha escapado Fijaos, otro camión Capturad este punto ¡No se sienten! ¡Ha cubierto! ¡Considuñad, buen amigo! ¡No lo haces, no lo haces, no lo haces ¡No lo haces, no lo haces! ¡Montarad a ese pelotón! Cago en el Falcindjager Bueno, pues el camión se lo llevo al final ¡Venga, ya sacamos al general Lo siguiente es el Sherman Y ya está adentro Bueno, ha caído un camión Al otro camión Pues le aserio con el mortero Vamos a acercarnos Recordad que el objetivo es acabar con cinco camiones lo antes posible O sea, tampoco hay que detenerse demasiado Comandante listo para actuar Comandante listo para actuar ¡Vamos, ya aquí! ¡Vamos, ya aquí! ¡Disparo realizado! ¡El enemigo está invadiendo uno de nuestros puntos de captura! ¡Vamos, ya aquí! ¡Vamos, ya aquí! ¡Venga, no estáis unos remandos en marcha! ¡Al suelo! ¡Caza enemigo! No sabemos si por aquí veo algún otro camión Seguro que hay ¡Vamos, no estáis unos remandos en marcha! Lo cambio! ¡Vamos, ya aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Percemos un punto de captura! Bueno, mi idea era tirar la artillería, pero pensaba que los árboles que me iban a cubrir me han visto Así que me lo tengo que llevar Ahora vuelvo Venga, hombre Venga Este juego es un poco aburrido, la verdad, porque me ha tocado una bastante... sin más No he visto los falsillos, ya ver Ya tengo por ser mal, así que venga Y bueno, por lo visto aquí hay otros dos camiones ¡No se escuchan! ¡Suscríbete! ¡Las líneas enemigas! ¡A la venta! ¡Uno preparado! ¡A los explosivos! ¡Los están haciendo, chiquitadillos! ¡Los están agrimijando! ¡Al palo! ¡Vampando! ¡Seguen presionando! ¡Venga, a este no le queda nada! ¡Tenemos el Sarman! ¡Venga, me ha caído otro! ¡Cercate y de Gendel! ¡En ese punto! ¡Venga, adelante! ¡Los demás permanecen alertas! ¡Tanque enemigo! ¿Qué? ¡Ojito al tanque enemigo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ahí viene! Un poquito más ¡Madre mía, eh! ¡Hemos perdido una dotación de artillería! ¡Preparad su voz! ¡Branquea! ¡Esperate, espérate! ¡Los han cortado la línea de suministro! En fin ¡Vamos a ver si puedo salvarlo porque... porque telita! ¡Porque telita, eh! ¡El panzercillo! ¡Ahí viene! ¡PREFARA! ¡PREPARAOS! ¡VAMOS! ¡Manos a la obra! ¡Sage el álbum! ¡Esperate, eva! ¡Venga, despertaos! Bueno, está saliendo otro serman ya. Voy a retirar la tropa porque he perdido bastante infantería y eso va a repercutir bastante en los efectivos de la compañía. Así que voy a intentar no perder más infantería. ¡Están atacando un punto de captura! ¡Arrancan frente a esa posición! ¡Atención! ¡Mueven el culo! ¡Muy ojito a la pinza! ¡Muy ojito a la pinza! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Mantened la cabeza fría! ¡Queremos salir vivos de esta! ¡Uf! ¡Un Yagi con dos estrellas! ¡Mueven el cañón! ¡Lo tenemos en el pleno! ¡Arrancayá cojones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Tanque viene! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Conduce con 12! ¡Me tengo que llevar la base! ¡Bueno, espérate! ¡Ya se ha puesto el Sherman a hacer el subnormal! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Sácaros de este infierno! ¡Sácaros de aquí! ¡Perdemos un punto de captura! ¡Infantería! ¡Llega a la detalladora! ¡Arrancayá cojones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos han cortado la línea de suministro! ¡Han tomado un punto de captura! ¡Arrancayá cojones! ¡Dotación preparada! ¡Apágalo! ¡Salid todos! No ha salido mal la cosa. Ahora ya se ha dado la vuelta. Yo que me iba a llegar me iba a hacer cuatro. Más contento que la hostia. Bueno, espérate. ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Qué increíble! No tiene nombre, la verdad. ¡Saca a vosotros! Espera, que vuelve. Igual la va a llegar. Venga, es que es el mismo cachondeo esto, eh. ¡Venga, coño, ya! ¡Pesao! ¡Nos han cortado la línea de suministro! ¡Sácanos de aquí! ¡Rápido de planes! ¡Venga, vamos, coño! ¡Rompen contacto! ¡Rompen contacto! ¡Pelitado de tipo de estufa! ¡Venga, tres disparos! ¡Vamos adelante! ¡Quietos, prestad atención! ¡Escuchad! ¡Vamos a trabajar! ¡Acabemos con esto! ¡Veo tiempo conectarnos! ¡Preparados! ¡Cállate de recuerdo informando! ¡Sherman preparado! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No sabiendo que están aquí abajo todos! Pues nada. Cuando reparar los tanques, lo termino ya. ¡No hay tiempo! ¡Venga, allá va la tangada! ¡Arranca! ¡Es que son tontos los serman, eh! ¡Fijaos en el Panzer IV! ¡Fijaos en los serman! ¡O sea, vamos! ¡Pelita, eh! ¡Joder! ¡Porque es de infierno! ¡Presenta, caroche! ¡Joder! ¡Está la cabeza! ¡A punto coño! ¡Vamos, vamos! ¡Desparza! ¡Atacada a ese objetivo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se consuten! ¡No se consuten! ¡Arranca! ¡Escana, camarón en la raja! ¡O sea, estribilizado! ¡Arranca, profones! ¡Luz le vamos a la mansión! ¡Consuten! ¡Presenta, caroche! Ya, con esto, este mapa es que es una chorrada, al final sacar tanques lo antes posible y acabar con los vehículos lo antes posible. Para no perder efectivos de infantería, que es al final lo que reduce el gasto de la compañía. Y bueno, este mapa es muy sencillo, no tiene más que esto. ¡Así se hace! ¡Los hemos jodido! ¡Un trabajo excelente! Así se hace, esta batalla es nuestra. La medalla de bronce, supongo, la más floja. Porque no sé si pone con cuánto tiempo, pero no pone. Pues sí, he tardado bastante. Pero bueno, en el caso es no haber perdido demasiados efectivos. Y bueno, podemos ganar veteranía también. O sea, que bien. Lo que he dicho, se separan. Y bueno, en este caso se han saltado este. Así que, mal. Pero bueno, al haber tenido este aquí, el que venía para este lado, pues se ha destruido, ¿no? Se han fortificado estos, pero bueno, otros se han destruido. Y nada, pues... Una que acabamos de jugar. Y por hoy, pues no me va a dar tiempo a más. Así que, bueno. Subir en cuanto pueda la siguiente.